Buenas tardes jóvenes, el día de hoy nos reunimos para realizar la segunda parte de la clase de los movimientos filosóficos. Recordemos que en la clase anterior nosotros vimos cuatro movimientos filosóficos que fue nihilismo, metafísica, escepticismo y existencialismo. El día de hoy nosotros vamos a ver cuatro movimientos más para que después usted, la clase subsiguiente, pueda realizar un cuadro comparativo entre estos ocho movimientos. ¿Por qué digo la clase subsiguiente? Porque la siguiente clase, es decir, el 10 de junio, usted tiene el control de lectura del mundo de Sofía, que al final de la clase voy a recordar cuáles páginas son. ¿Ya? Entonces el día de hoy, como les decía, vamos a andar en cuatro movimientos. De todas formas, yo les envío el material por si usted tiene alguna duda con respecto a este movimiento y las pueda buscar en el texto mismo. Primer movimiento que nosotros vamos a ver el día de hoy es el movimiento del empirismo. Los primeros tres movimientos que vamos a ver están íntimamente relacionados y se van a dar cuenta a continuación por qué. ¿Ya? El empirismo lo más probable es que ustedes en alguna oportunidad conmigo lo hayan escuchado, porque lo hemos tratado desde el año pasado. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de empirismo, nos referimos al movimiento que dice que se puede conocer por medio de la experiencia. Y si hablamos de la experiencia, quiere decir que yo conozco por medio de mis sentidos. ¿Ya? Yo puedo conocer todo lo que me rodea, yo puedo percibir todo lo que me rodea por medio de mis sentidos. Es decir, de la experiencia que yo tengo día a día. ¿Ya? Es la única fuente de conocimiento que yo puedo tener. No existe otra. ¿Ya? El principal exponente de este movimiento es el señor John Luke. O John Luke. En alguna oportunidad, estando en la universidad, nosotros dijimos que se llamaba John Luke. Y el profesor nos bajó mucho contagio en nuestra disertación porque dijo que era Luke. ¿Ya? Entonces yo doy la libertad de que usted lo diga como quiera. Entonces, como dije, el principal exponente, el señor John Luke, que vivió entre los años 1632 y 1704. Para que más o menos vea la época en la cual estaba. ¿Qué dice este caballero? Dice que nosotros, al momento de nacer, nacemos como una tabla rasa. ¿Qué significa esto? Que nacemos en blanco. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes que en algún momento, en el año pasado, cuando leímos las meditaciones metafísicas, el señor Descartes decía que nosotros teníamos ideas innatas. Es decir, ideas que venían con nosotros al momento de nacer. ¿Qué dice John Luke? Que las ideas innatas no existen. ¿Por qué? Porque nosotros venimos como una tabla rasa. Venimos como una pizarra en blanco. ¿Y qué pasa al momento de nacer? Empezamos a adquirir conocimiento y empezamos a llenar esa tabla o a llenar esa pizarra. ¿Ya? Entonces, no tenemos ningún conocimiento previo. No nacemos con ninguna idea en nuestra cabecita. Sino más bien todo lo que tenemos y lo que adquirimos como conocimiento, lo hacemos al momento de nacer y a lo largo de la vida por medio de experiencia. ¿Ya? Y obviamente así se van acumulando conocimientos. Segundo movimiento. El racionalismo. Completamente opuesto al empirismo. ¿Qué dice el racionalismo? Que nuestra única fuente de conocimiento es la razón. Y a partir de esto, dice que la razón tiene un valor superior a la emoción. Lo vamos a poner acá como más. Que la emoción. ¿Qué más dice con respecto a la razón? Dice que la razón, además de tener un valor superior a la emoción, es el único órgano adecuado que nosotros tenemos para relacionarnos con lo que nos rodea y poder conocerlo. El único. Por lo tanto, el racionalismo desecha inmediatamente la experiencia. Y lo que plantea el empirismo. ¿Ya? Y por último, dice que nuestra realidad en general es una realidad racional. Por eso nosotros podemos conocerla solamente por la razón. ¿Ya? Si nuestra realidad fuera de otra índole, podríamos conocerla con otras capacidades. Pero, ¿qué dice el racionalismo? Que nuestra realidad, la que nos rodea, predomina la razón. Es una realidad racional. Porque nosotros somos seres racionales. Entonces, ¿qué mejor manera? Conocer de manera racional. ¿Ya? Se dice que este movimiento fue el que predominó en la modernidad. Y uno de sus principales exponentes, alguien que ustedes conocen, don René Descartes. ¿En qué años vivió este señor? Entre 1596 y 1650. 1596 y 1650. ¿Qué dice Descartes? Bueno, ustedes ya deben ser expertos en lo que dice Descartes. Así que solamente vamos a dar una pincelada. ¿Qué es lo que dice Descartes? Frase célebre. Pienso. Luego. Existo. Frase que tanto hace que se caliente la cabeza en tercero medio. ¿Cuál es la idea? Solo puedo adquirir conocimiento por medio de la razón. Recuerden que Descartes planteaba que había un genio maligno que lo engañaba. ¿Y cómo lo engañaba? A través de los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos hacían que yo me equivocara. Los sentidos hacían que yo creyera cosas verdaderas siendo que eran falsas. ¿Ya? ¿Y qué era lo único que él tenía claro? Que estaba dudando. Si estaba dudando, quiere decir que piensa. Y si piensa, quiere decir que existe. Porque un ser que no exista, no puede pensar. ¿Ya? Entonces, lo único claro que va a tener Descartes es que piensa y luego existe. Y que los sentidos lo engañan. Por lo tanto, él no puede fiarse de la experiencia. Él no puede fiarse de sus sentidos. Por lo tanto, él no podría ser empirista. ¿Ya? Él puede conocer solamente en la medida en que duda. Y el dudar es pensar. ¿Ya? Clarísimo, clarísimo. Fácil, fácil, como dirían por ahí. Entonces, hay un tercer movimiento. Que ustedes dirán, pero ¿y qué va a pensar el otro si uno habla de razón y otro de experiencia? Hay un tercer movimiento que más que dar una nueva idea, bueno, sí, da una nueva idea, pero lo hace juntando las dos anteriores. ¿Por qué? Porque considera que ambas opciones son válidas. ¿Ya? ¿Cómo se llama este tercer movimiento? Es el criticismo. ¿Por qué cree usted que se llama criticismo? Piénselo un segundo. ¿De dónde podría venir la palabra criticismo? Si usted está conectado conmigo en estos momentos de manera mental, lo más probable es que esté pensando que viene de crítica. Muy bien, estamos conectados. Entonces, el criticismo viene de una crítica. ¿Ya? ¿Una crítica a qué? ¿O una crítica al conocimiento? Crítica al conocimiento. ¿Qué va a decir el criticismo? Que yo necesito la experiencia para poder conocer, pero también necesito la razón. ¿Por qué? Porque mi acercamiento a la realidad es por medio de mis sentidos, de mi experiencia. ¿Pero qué pasa cuando esa realidad, eso que yo percibo, llega a mi cabeza? Debe ser procesado. ¿Ya? Debemos utilizar los procesos psicológicos, los procesos cognitivos que veíamos el año pasado. ¿Y cómo yo utilizo los procesos cognitivos? Por medio de la razón. Entonces, ¿qué dice el criticismo? Que para nosotros llegar a conocer nuestra realidad, necesitamos utilizar la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia nos sirve para detectar, percibir lo que hay a mi alrededor. Pero esta no puede funcionar por sí sola, sino más bien que necesita la razón para poder procesar todo lo que estoy percibiendo por medio de los sentidos. Entonces, necesito procesar esa información para después poder aprenderla. ¿Ya? ¿Cuál es el principal exponente de esta teoría? El señor Immanuel Kant, que yo lo amo. Así que vamos a poner un corazón al lado de Immanuel Kant. Más adelante, cuando nos toque ver el tema de ética, usted se dará cuenta por qué yo amo tanto al señor Kant. ¿Ya? ¿En qué época vivió Don Kant? Entre 1724 y 1804. 1724, 1804. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice este caballero? En realidad, él es el encargado de fundar esta teoría del conocimiento y esta crítica. Y él es el que propone que se necesita la razón y se necesita de la experiencia para poder conocer. Vamos a poner, como vamos tanto Kant, que la razón necesita de la experiencia para poder conocer. Porque si bien percibo por los sentidos y por medio de mi experiencia, necesito procesar esa información en mi interior, en mi cabecita, y eso lo hago por los procesos cognitivos, es decir, nuestra razón. ¿Ya? No podría existir una sin la otra. Si yo solo tuviera razón, ¿cómo percibo lo que me rodea? Si yo solo tuviera experiencia, ¿cómo proceso la información que llevo a mí? ¿Ya? Entonces, es una teoría bastante acertada y un movimiento filosófico bastante importante si nosotros queremos hablar de conocimiento o de epistemología, que es el estudio del conocimiento. ¿Ya? Último movimiento que vamos a ver el día de hoy, muy hermoso, también amado por mí, pero no amo tanto al autor como Kant. ¿Ya? Cuarto movimiento y último es el movimiento del personalismo. ¿Qué dice el personalismo? Lo primero, nuevamente, si estamos conectados, usted estará pensando que el personalismo tiene relación con... Usted está respondiendo. Esto es como Dora la Exploradora. ¿Ya? Entonces, yo le hablo y usted responde en su casa cuando ve el video. Pues, obvio. O sea, no, esto no tiene sentido. Entonces, el personalismo tiene razón con la... Persona. Muy bien. Entonces, obviamente, como dije, el personalismo tiene relación con la persona. Pero, ojo, hace una diferencia muy grande entre persona e individuo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de individuo, se le da un carácter negativo. ¿Por qué? Porque el individuo es como algo particular, algo solo, como uno. ¿Ya? Y, obviamente, nosotros sabemos que un ser humano tiene capacidades para poder vivir en comunidad y para tener un significado positivo. Entonces, el concepto que se utiliza para ser humano de manera positiva es el concepto de persona. ¿Ya? Yo creo que algunas veces les he hablado del concepto de persona y hoy día no les voy a dar la lata porque, como saben, fue mi tema de tesis de magíster. Entonces, no les voy a dar la lata con el concepto de persona porque cuando lleguemos al colegio se los voy a dar. Me interesa que entiendan que en el personalismo hacen la diferencia entre individuo y persona. Individuo tomado como el ámbito negativo del ser humano y persona tomado como el ámbito positivo, como con más cualidades y más capacidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le preocupa al personalismo? Es que la persona tiene un valor fundamental. La persona vale. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiere destacar? El personalismo es la importancia de la persona. ¿Ya? ¿Cuál es el principal exponente de el personalismo? Es el señor Muñer. Se escribe Muñer. ¿Entre qué años vivió este señor entre los años 1905 y 1950? No puede ser mucho si se da cuenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice este señor? Primero, lo que él trata es personalismo cristiano. ¿Ya? Se le da la importancia a la persona a partir del modelo de Jesús, del cristianismo y los valores que esto conlleva. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir este señor? Va a decir que nosotros, perdón, como cristianos, tenemos que afrontar los problemas de la sociedad y dar la importancia necesaria a la persona. Si nosotros valoráramos a las personas como se debiera, muchos problemas sociales que existen en la actualidad no estarían. ¿Ya? Y le da importancia también a la capacidad de comunicación, vamos a poner acá, comunicación que tiene la persona. Es decir, que puede expresar lo que quiere, ya sea de manera vocal, ya sea de manera física, etc. El ser humano, la persona, según el personalismo, tiene la capacidad de comunicarse con otros, no solamente con otros seres humanos. ¿Ya? Eso con respecto a los cuatro movimientos que vamos a ver el día de hoy, como les dije, y así como resumen, muy resumido, movimiento uno, Empirismo. Empirismo, conoce por la experiencia, principal exponente, John Locke. Movimiento dos, racionalismo, conoce por la razón, principal exponente, Descartes. Movimiento tres, criticismo, une la razón y la experiencia para poder conocer, principal exponente, Kant. Cuarto movimiento, personalismo, da la importancia necesaria a la persona y luego diferencia del individuo, preso para el principal exponente, Munier. ¿Ya? Entonces, a partir de esta información que yo le he dado a la clase anterior y la clase de hoy, usted va a hacer un pequeño cuadrito comparativo, donde va a poner Movimiento, Representante, Características del Movimiento. ¿Ya? Algo tan simple como eso. Es fundamental que ponga una o dos características del movimiento, ojalá dos. ¿Ya? Y que no ponga Empirismo, Experiencia. ¿Qué pasó con la experiencia? Haga cuenta que yo no sé, que yo no le expliqué esto, que no estamos conectados como hemos hablado toda la clase. ¿Ya? Entonces, usted va a hacer ese cuadrito y lo va a entregar la semana subsiguiente, que como les dije, creo que es la semana del 22. ¿Por qué? Porque la siguiente semana usted tiene control de lectura del hermoso libro del mundo de Sofía. ¿Ya? ¿Cuáles son las páginas que tiene que leer? De la página 115, en el formato normal, hasta la página 200. Es decir, en capítulos, por si alguien no tiene el formato normal, desde la cabaña del mayor, hasta post scriptum. Lee post scriptum, antes del capítulo de la edad media. Es decir, no lee el capítulo de la edad media. ¿Ya? Y este control es el 10 de junio. Lo más probable es que sea el mismo formato que tuvimos en el control anterior. ¿Ya? Siempre se repite qué dice o qué significa la siguiente frase para que ponga a ojo lo que lee. Es súper importante que lo lea, no que lea los resúmenes. Porque cuando lleguemos al final de año y usted tenga que hacer una síntesis del libro, no le va a haber servido de nada haber leído los resúmenes. Solo como un dato. ¿Ya? Eso. Que tenga muy buen día, muy buena semana, cuídese, saludo a sus familias y no salga de su casita. ¿Ya? Adiós.